¿Qué tal, alumnas y alumnos de tercer grado? Soy la profesora Denise Hernández y es un placer tenerlos de nuevo en otra sesión de Lengua Materna en Aprende en Casa 2. Antes de iniciar, les recuerdo que debemos seguir cuidándonos, lavándonos frecuentemente nuestras manos con agua y abundante jabón, usando el cubrebocas adecuadamente, de forma que proteja nariz y boca. Y aunque juntos, guardar y pedir la sana distancia. Es tiempo de aprender y de mantenernos saludables. Por ello, es muy recomendable hacer algo de ejercicio. Les aseguro que los hará sentir muy bien. La salud es lo primero. Esta sesión se titula ¿Por qué el prólogo? Espero que sea muy interesante para ustedes, pero sobre todo que les resulte muy enriquecedora. El aprendizaje esperado que trabajaremos en esta ocasión es analiza e identifica la información presentada en textos introductorios, prólogos, reseñas, dedicatorias y presentaciones. Y el propósito de la sesión es que logren identificar las características y función de los prólogos. Revisemos el material que van a utilizar para realizar esta sesión. Necesitarán cuaderno u hojas para tomar nota, bolígrafo o lápiz para escribir, así como corrector o una goma por si necesitan corregir algo. Y finalmente, su libro de texto de lengua materna. ¿Ya tienen todo? Muy bien, comencemos. Anoten la fecha y el aprendizaje esperado. Analiza e identifica la información presentada en textos introductorios, prólogos, reseñas, dedicatorias y presentaciones. Les sugiero que mientras observan el programa, utilicen alguno de los organizadores gráficos que conocen, como un mapa mental, un cuadro sinóptico, un mapa conceptual, para que, de una forma más práctica, anoten y recuperen la información más importante o desconocida para ustedes. ¿Por qué el prólogo? Al finalizar con este aprendizaje esperado, conocerás diferentes textos introductorios, y el prólogo es uno de ellos. Un texto introductorio es un texto informativo que se presenta al inicio de los libros, antes de la obra del autor, con la finalidad de adentrar al lector a la obra que conforma el libro en cuestión. Para que conozcan la importancia que tiene el prólogo como texto introductorio, los invito a que veamos juntos el siguiente video. No olviden ir anotando la información más importante en su cuaderno. ¡Corre video! Los prólogos y textos introductorios no siempre han formado parte del libro. Se han ido introduciendo para aportar elementos que ayuden al lector a conocer más sobre el contenido y contexto de la obra. Ahora conozcamos cómo han sido los prólogos a lo largo de la historia. En Grecia los utilizaron como una explicación previa a la representación de tragedias, antes de la entrada del coro. Fue hasta la época medieval cuando se generalizó el uso del prólogo en la correspondencia, en los libros de historia, de poesía didáctica y para la prosa de ficción. En la Edad Media se utilizaban para captar la atención del público a través de dedicatorias o el subrayado de las novedades en la obra. Los prólogos también cumplían las funciones de enseñar y moralizar. En los Siglos de Oro, los textos introductorios ponen énfasis en el lector. Se llega a él a través del mensaje escrito a manera de diálogo. Con Miguel de Cervantes, el prólogo alcanza su más alta expresión. Cervantes escribió un texto en el que usa la exposición, el diálogo con el lector y hace propaganda a su obra. Convierte al lector en su confidente. Posteriormente, el prólogo es un complemento del texto que revela la forma de ver las cosas del autor. Así, a lo largo de la historia, los prólogos han tenido dos funciones. Por un lado, informar acerca del libro, de la importancia del tema, cómo está construido y, por otro, persuadir al lector y retenerlo. Como pudieron observar en el video, el prólogo es un tipo de texto que tiene una historia muy antigua, que va desde la Grecia Antigua hasta la época actual. Esto significa que el prólogo ha tenido un gran desarrollo o ha evolucionado a lo largo de todos estos años. También observamos que el prólogo ha tenido diversos propósitos, que van desde sólo llamar la atención del lector hasta intentar establecer un diálogo con él. Estos cambios, o más bien dicho, esta evolución que ha tenido el prólogo es similar al cambio que se da en los movimientos literarios. La literatura, como todo el arte, refleja los intereses, conflictos y transformaciones que caracterizan a cada época. Actualmente, el prólogo puede tener diversos propósitos y estos se reflejan en la forma en la que el autor conjuga los verbos que emplea para redactar este texto introductorio. Vamos a recapitular para que tomen nota antes de continuar. El prólogo es un texto introductorio que precede, es decir, que va antes de la obra literaria que conforma un libro, y su función es informar y persuadir al lector sobre la obra en cuestión. Muy bien, ya tienen lo básico. Ahora necesitamos conocer sus características. Para ello, los invito a ver el siguiente video y no olviden complementar sus apuntes. Mira, un prólogo es un texto, habitualmente son textos cortos, son textos que son una invitación a la lectura y que también te facilitan una cierta información para comprender mejor el libro que vas a leer. Esa información puede ser de todo tipo. Puede ser una información que te aporte material o información sobre la vida del autor, sobre el contexto histórico del autor, sobre el género del que se trata, sobre la forma en que esa obra está respondiendo a ciertas inquietudes, a ciertas discusiones intelectuales o culturales de cierto momento. También un prólogo, además de ser un texto informativo, puede ser un texto, como dije antes, que sea una invitación, que hable desde la experiencia del autor del prólogo, de por qué es interesante ese libro y que de alguna forma te ayude a ver cosas dentro del libro que habitualmente no verías, porque no compartes esa experiencia, etc. También te puede relatar la propia experiencia del autor del prólogo, pues cuándo se encontró este libro, si tuvo o no relación con el autor, en fin. Ahora, un buen prólogo es una invitación que se cumple, porque también te pueden engañar, y eso no está bien. Te pueden decir, este es el mejor libro que vas a leer y después ya te aburres. ¿En qué casos en los prólogos se utiliza la primera persona gramatical y en qué casos la tercera persona gramatical? Mira, habitualmente se utiliza la tercera persona gramatical en los casos en donde se trata de un prólogo más académico, en donde realmente está hablando del contexto histórico, del contexto cultural, de la biografía, del autor. Tiene una intención mucho más, digamos, explicativa que en el caso de la primera persona. En el caso de la primera persona se habla más de la propia experiencia de lectura del prologuista. Y también, digo, hay prólogos en donde el que habla en primera persona es una persona muy importante y, de hecho, quiere resaltar el valor de una obra que probablemente es menos conocida y entonces utiliza a la primera persona. Yo, Jorge Luis Borges, voy a hablar de este libro de un autor nuevo y me parece muy importante hablar de esto. Pero fundamentalmente es una distinción por la distancia. El texto de tercera persona es un texto mucho más distante en donde no hablas de tus emociones, sino básicamente de información sobre el contexto, sobre la vida del autor, sobre el contexto histórico, etc. El género literario, etc. ¿Qué tal? ¿Ya saben cuáles son las características del prólogo? Repasemos juntos. El prólogo es un texto breve en comparación con la obra literaria que precede, aunque puede considerarse el más extenso de los textos introductorios. Invita al lector a leer la obra literaria. Es un texto informativo porque presenta información sobre el autor de la obra literaria, el contexto histórico social en el que fue escrita la obra, la función y el género literario de la obra. Puede ser escrito por otro autor distinto al que escribió la obra literaria. Por eso, puede expresar la opinión o experiencia de la lectura del autor del prólogo para motivar al lector a leer dicha obra. Otra característica muy importante del prólogo tiene que ver con la forma en la que se redacta, es decir, la manera en la que se escribe. El verbo es una palabra que nos ayuda a expresar acciones y se conjuga de acuerdo con el número y la persona gramatical. Como pueden ver, los primeros tres pronombres corresponden a las personas gramaticales del singular. Yo, primera persona. Tú, segunda persona. Y él o ella es la tercera persona gramatical. Por otro lado, las personas gramaticales del plural son nosotros, primera persona, y ustedes, segunda persona. Además de ellos, tercera persona. Recordando el video que vimos hace un momento, se menciona que, dependiendo de la intención que tenga el autor del prólogo, es la persona gramatical que va a utilizar para redactar el prólogo. Por ejemplo, si el autor del prólogo es el mismo autor de la obra literaria, quiere invitar a la lectura expresando su experiencia. entonces utilizará la primera persona gramatical, es decir, yo. Si el autor del prólogo tiene la intención de establecer una relación con el lector para acompañarlo en su lectura de la obra literaria, entonces, seguramente, utilizará la segunda persona gramatical, tú. Cuando el prologuista tiene la intención de explicar la obra literaria, utiliza la tercera persona gramatical, es decir, él o ella, y puede exponer información sobre el contexto histórico-social de la misma. Por eso, este tipo de prólogos se consideran textos académicos. Identifiquemos las características del prólogo. Los invito a que leamos el siguiente ejemplo y que traten de identificar cuál es la persona gramatical que está empleando el autor, así como las otras características con las que cumplen. Pongan mucha atención en la lectura y observen cómo intervienen los signos de puntuación en ella. ¿Preparadas? ¿Preparados? Comencemos con la lectura del prólogo del libro Ética para Amador de Fernando Zabater. A veces, Amador, tengo ganas de contarte muchas cosas. Me las aguanto. Estate tranquilo, porque bastantes rollos debo pegarte ya en mi oficio de padre como para añadir otros suplementarios disfrazados de filósofo. Comprendo que la paciencia de los hijos también tiene un límite. Además, no quiero que me pase lo que a un amigo mío gallego que cierto día contemplaba pacíficamente el mar con su chaval de cinco años. El mocoso le dijo en tono soñador. Papi, me gustaría que saliéramos, mamá, tú y yo, a dar un paseo en una barquita por el mar. A mi sentimental amigo se le hizo un nudo en la garganta, justo encima del de la corbata. Desde luego, hijo mío, vamos cuando quieras. Y cuando estemos muy adentro, siguió fantaseando la tierna criatura. Os tiraré a los dos al agua para que os aboguéis. Del corazón partido del padre brotó un berrido de dolor. Pero, hijo mío, claro, papi, ¿es que no sabes que los papás nos dais mucho la lata? Fin de la lección primera. Si hasta un crío de cinco años puede darse cuenta de eso, me figuro que un gamberro de más de quince como tú lo tendrá ya requete sabido. De modo que no es mi intención proporcionarte más motivos para el parricidio de los ya usuales en familias bien avenidas. Por otro lado, siempre me han parecido fastidiosos esos padres empeñados en ser el mejor amigo de sus hijos. Los chicos debéis tener amigos de vuestra edad, amigos y amigas, claro. Con padres, profesores y demás adultos es posible en el mejor de los casos llevarse razonablemente bien, lo cual es ya bastante. Pero llevarse razonablemente bien con un adulto incluye, a veces, tener ganas de ahogarle. De otro modo, no vale. De modo que se me ha ocurrido escribirte algunas de esas cosas que a ratos quise contarte y no supe o no me atreví. Observen que este prólogo fue escrito por el mismo autor y que utiliza de forma alternada la primera y la segunda persona gramatical. Cuando quiere expresar su propia experiencia, utiliza la primera persona gramatical como cuando dice tengo ganas de contarte muchas cosas o no quiero que me pase lo que a un amigo mío. Podemos identificar el uso de la segunda persona gramatical por los verbos conjugados contarte, estate, proporcionarte o debéis, que se emplean no para dirigirse al lector, sino al interlocutor del prólogo, es decir, amador. Como pudieron darse cuenta, el autor de este prólogo tiene la intención de establecer una relación con el lector, por lo que no explica a fondo el contexto de la obra o el género al que pertenece ni aporta demasiados datos sobre el autor, pero sí siembra la curiosidad por la obra que presenta. Veamos otro ejemplo. El prólogo que leeremos a continuación lo escribió Gabriel García Márquez para su libro que se llama Doce cuentos peregrinos. Además, el autor de este prólogo tiene como dato interesante un título que pretende comunicar al lector la intención de prólogo y de la obra misma. Se llama ¿Por qué doce? ¿Por qué cuentos? ¿Y por qué peregrinos? Leamos un fragmento de este divertido prólogo. Los doce cuentos de este libro fueron escritos en el curso de los últimos 18 años. Antes de su forma actual, cinco de ellos fueron notas periodísticas y guiones de cine y uno fue un serial de televisión. Otro lo conté hace 15 años en una entrevista grabada y el amigo a quien se lo conté lo transcribió y lo publicó. Y ahora lo he vuelto a escribir a partir de esa versión. Ha sido una rara experiencia creativa que merece ser explicada aunque sea para que los niños que quieren ser escritores cuando sean grandes sepan desde ahora qué insaciable y abrasivo es el vicio de escribir. La primera idea se me ocurrió a principios de la década de los 70 a propósito de un sueño esclarecedor que tuve después de cinco años de vivir en Barcelona. Soñé que asistía a mi propio entierro. No sé por qué. Aquel sueño ejemplar lo interpreté como una toma de conciencia de mi identidad y pensé que era un buen punto de partida para escribir sobre las cosas extrañas que le suceden a los latinoamericanos en Europa. Fue en México a mi regreso de Barcelona en 1974 donde se me hizo claro que este libro no debía ser una novela como me pareció al principio sino una colección de cuentos cortos basados en hechos periodísticos pero redimidos de su condición mortal por las astucias de la poesía. Recuerdo haber tenido el cuaderno sobre mi escritorio de México náufrago en una borrasca de papeles hasta 1978. Un día buscando otra cosa caía en la cuenta de que lo había perdido de vista desde hacía tiempo. No me importó. Pero cuando me convencí de que en realidad no estaba en la mesa sufrí un ataque de pánico. Mi propia reacción me sorprendió. Los temas que había olvidado durante casi cuatro años se me convirtieron en un asunto de honor. Tratando de recuperarlos a cualquier precio en un trabajo tan arduo como escribirlos los logré reconstruir las notas de 30. Como el mismo esfuerzo de recordarlos me sirvió de purga fui eliminando sin corazón los que me parecieron insalvables y quedaron 18. En poco más de un año seis de los 18 temas se fueron al cesto de los papeles y entre ellos el de mis funerales pues nunca logré que fuera una parranda como la del sueño. Los cuentos restantes en cambio parecieron tomar aliento para una larga vida. Les recuerdo que solo hemos leído fragmentos de los prólogos. Si quieren leer los prólogos completos pueden buscar los títulos de los libros que hemos citado. Ética para Amador de Fernando Zabater y Extraños peregrinos 12 cuentos de Gabriel García Márquez. De esta manera podrán consultar una versión de estos libros y de sus prólogos correspondientes. Recordemos las palabras de García Márquez en este prólogo en el que utiliza la tercera persona cuando dice para que los niños que quieran ser escritores cuando sean grandes sepan desde ahora qué insaciable y abrasivo es el vicio de escribir. A través del uso de la tercera persona pretende explicar a quienes tienen la intención de ser escritores el proceso creativo de la obra. Es una linda invitación para aquellos que se quieran dedicar a las letras y también para advertir sobre la disciplina que implica. A partir del segundo párrafo utiliza la primera persona porque su intención es hablar de su experiencia como escritor de la obra ya que termina confesando que no es capaz de ser su propio lector por el temor de sentir que debe modificar su obra. En el caso del prólogo de Zabater el autor intenta convencer al lector de realizar la lectura de la obra prometiendo que será benéfica para el lector como lo ha sido para el escritor pero en el caso de García Márquez invita al lector a la lectura para que se vuelva un crítico de la obra y decida si recomienda la obra o no. Seguramente cuando han tenido la oportunidad de tener un libro de literatura entre sus manos ya habían observado que al abrir el libro después de la portadilla donde aparecen los datos editoriales está el índice y luego uno o más textos introductorios. Quizás los pasaron por alto y omitieron su lectura para ir directamente a la obra porque no sabían de qué se trataba pero ahora que ya saben para qué sirven y la importancia que tienen estos textos los invito a que los lean ya sea antes o después de leer la obra literaria pues esto les permitirá tener una mejor comprensión del texto principal. No omitan los textos introductorios en sus lecturas se pueden encontrar muchas cosas interesantes y de gran valor acerca de la obra que quizá no se imaginaron. Recuerden que el prólogo puede ser escrito por el mismo autor de la obra pero la mayoría de las veces es escrito por otro autor. El autor del prólogo también se llama prologuista y puede tener diversas intenciones al escribir el prólogo que reflejará en el uso de las personas gramaticales. La función del prólogo es informar al lector sobre el autor de la obra y persuadirlo para que la lea. Esta información ayuda a que el lector comprenda mejor el texto literario. Cuando la exposición del próloguista está centrada en la vida del autor y en el contexto histórico-social de la obra, tenemos un prólogo académico y debe ser escrito en tercera persona o impersonal. Les recuerdo que el propósito de esta sesión fue identificar las características y función de los prólogos. Si necesitan más información, busquen en su libro de texto el aprendizaje esperado. Analiza e identifica la información presentada en textos introductorios, prólogos, reseñas, dedicatorias y presentaciones. Estamos casi al final de nuestra sesión, pero antes les invito a que realicen el siguiente reto. Busquen en su casa algún libro que tengan, puede ser una novela, una obra de teatro o una antología, es decir, una compilación de varias obras como poemas, fábulas, refranes, cuentos o adivinanzas. Seleccionen aquel que tenga un prólogo y léanlo. Pueden hacer la lectura en voz alta con algún miembro de su familia. Después, comenten entre ustedes las siguientes preguntas. Si es posible, anótenlas en su cuaderno y respóndanlas también por escrito. ¿Cuál es la intención del autor del prólogo? ¿Qué persona gramatical utiliza? ¿Cómo intenta convencer al lector para que lea la obra literaria? ¿Es un prólogo académico o no? ¿Por qué? ¿Qué características lograron identificar en el prólogo que leyeron? No olviden anotar el título del libro y su autor, así como el nombre del prologuista. Si no cuentan con un libro en casa, no se angustien. Pueden buscar uno en internet que sea de su interés. También pueden leer el prólogo que viene en su libro de texto. Solo tienen que buscar el aprendizaje esperado de esta sesión. Les agradezco mucho su participación en esta sesión. Fue un placer estar con ustedes en esta sesión. ¿Listo? Terminamos. Pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto aquí en Aprenden Casa 2. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a distancia. El número de teléfono para secundaria es el 5536-01-7123. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conaliteg.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes las plataformas nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx y tripulantes.cep.gov.mx. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!